Bueno, yo tengo 40 años, está aquí en estos terrenos que vine a La Guajira. Estoy levantando mis siete hijos a fuerza de este trabajo. Tengo un hijo que quiere ser, quiere seguir los pasos como yo, pero no como campesino así, jornalero como yo, sino tecnificarse en otro nivel, como quien dice. Estoy estudiando supervisión de actividades banaderas para tener un título aquí en la agricultura. Mi nombre es Arrey Ávila, tengo 18 años y quiero tecnificarme aquí en las labores del campo, como pueden ver, que es a lo que me dedico, siguiendo los pasos de mi padre. Yo aquí siembro yuca, frijol, maíz, maracuyá y plátano. Pues quiero tecnificar aquí a mi padre para que pueda exportar el plátano, hacer otras cuestiones, como lo dijo nuestro presidente Gustavo Petro. Mi padre es campesino, yo quiero seguir su legado y soy heredero de la reforma agraria. Gracias. 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 Gracias.